Comunicación con María Jamardo, ella es periodista de Tribunales de Esdiario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, Javier. ¿Qué opciones tiene de prosperar este recurso presentado por Curro Nicolau? Pues las mismas que cualquiera de los recursos que planteen las comunidades autónomas que ya han avanzado, que pleitearían en el Supremo, para defender esas medidas de contención sanitaria que no pueden aplicar por sí solas, una vez que se ha levantado o que se ha cerrado, nunca mejor dicho, ese paraguas que confería el estado de alarma decretado por el Gobierno. Así que habrá que esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo. En principio, este abogado ya intentó que el Supremo suspendiese la declaración del estado de alarma del Gobierno por considerar que había limitaciones de derechos fundamentales que no estaban bien argumentadas ni bien justificadas y que carecía de los apoyos parlamentarios en las primeras ocasiones en las que el Gobierno recurrió a esta herramienta. Lo que se plantea por parte de este abogado es una disyuntiva muy fácil de comprender, que es si este Gobierno decía que el único instrumento al que se podía recurrir en marzo de 2020 para frenar la pandemia era el estado de alarma, como un estado del ordenamiento jurídico excepcional, excepcional, de excepcionalidad, porque ahora sí se permite a través de una reforma express y por la puerta de atrás, que no es a través de la ley orgánica perceptiva, sino de un decreto gubernativo, pues limitar a comunidades autónomas, que son entes que no tienen esas competencias fuera del estado de alarma, limitar esos mismos derechos fundamentales. Tendrá que pronunciarse el Supremo en algún momento, no sé si con este primer recurso interpuesto por este abogado o con los recursos que ya plantean los ejecutivos autonómicos de aquellas comunidades que se han visto perjudicadas, una vez levantado el estado de alarma. Sí, has mencionado que Nicolau ya recurrió el estado de alarma y tanto el Supremo como el Constitucional lo rechazaron argumentando que un particular no tenía capacidad de personarse en una causa de esas características, con lo cual él va incluso a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, de hecho ya ha presentado un recurso en Estrasburgo precisamente para ver si Europa avala esa posición de tutela judicial que se le ha negado en España por ser o con la excusa de que era un particular. Recordemos que también hubo otro tipo de recursos planteados ante el Supremo de distintas querellas, de distintas peticiones, cursadas por plataformas, por grupos de afectados, por víctimas y familiares de fallecidos o de infectados por COVID durante la primera ola de la pandemia, que también fueron no rechazados del plano por el Supremo, pero sí descartado que se resolviese por parte del acto tribunal quien encomendó a los tribunales de primera instancia que investigasen y si, llegado el caso, había alguna causa para proceder contra alguno de los miembros del Gobierno, pues elevar de nuevo esa petición al Tribunal Supremo. De momento y por el momento no ha prosperado nada. Veremos qué sucede con esto, con lo que el Tribunal Supremo ha sido muy crítico. Los magistrados manifiestan desde el primer momento en que se conoce esta decisión ministerial de decretar ese levantamiento del estado de alarma modificando la norma o la ley contenciosa administrativa para que las comunidades autónomas puedan recurrir ante el Supremo, algo que no podían hacer fuera, insisto, de ese paraguas de excepcionalidad jurídica. Y la verdad es que la Sala Tercera tiene un camino denso por delante, pero me consta que la mayoría de los magistrados no están por la labor de salvar los muebles a un Gobierno que roza la línea roja de la inconstitucionalidad en muchas ocasiones. La Constitución es clara. En su artículo 81 dice que solo se podrán limitar derechos fundamentales o bien en base a una reforma legal que pase por el Parlamento y que tenga unas mayorías solventes para hacerlo a través de ley orgánica o bien recurriendo a esos estados excepcionales que son, nunca mejor dicho, el de alarma, el de excepción y el de sitio, que son precisamente los que el mismo Gobierno que decía que no había otra opción, insisto, hace un año, ahora dice que hay múltiples herramientas para suplir. Veremos en qué queda esa unificación de doctrina o si el Supremo está por la labor, insisto, de validar algo que muchos de sus magistrados consideran que es nulo. Pues la decisión que tome el Supremo será muy importante jurídicamente para saber lo que pueden hacer las comunidades autónomas, pero también tendrá un enorme valor político porque puede desautorizar las palabras del propio presidente del Gobierno que, como bien has dicho, en un principio dijo declaro de estado de alarma y soy un mando único porque soy el único que puede hacerlo, pero luego dijo ahora quito el estado de alarma y que las comunidades gestionen por su cuenta y resulta que no tienen, que se sepa de momento, herramientas jurídicas a su alcance, ¿no? Bueno, es que los jueces lo que insisten, con los magistrados y los jueces con los que yo he podido hablar, expertos en la materia, en temas contencios administrativos, en cuestiones relativas a esas excepcionalidades, lo que insisten es en que ellos no son legisladores y no pueden suplir la función del legislador. Ellos están para aplicar la ley, pero si la ley se articula de una manera irregular y esa ley no se modifica por los cauces o con los trámites previstos, sino que se utilizan atajos, por decirlo de alguna manera, por parte de un Gobierno, que lo que no ha hecho es legislar en este último año como hubiera debido para tener una ley ad hoc para la gestión de esta pandemia, una vez superado ese estado de alarma inicial y una vez ha decidido abandonar el mando central para delegarlo definitivamente en las 17 comunidades autónomas, lo que no pueden venir los jueces es a suplir esa omisión o esa inacción del Gobierno y eso es lo que más les molesta, que se les utilice para ser intérpretes legislativos en lugar de aplicar la ley que es para lo que están, para erimir conflictos sobre leyes que ya están vigentes, que existen y que han sido convenientemente aprobadas. Y María, no quiero ser irrespetuoso con la justicia, pero sabiendo la lentitud que la suele caracterizar, ¿tú crees que tendremos alguna decisión con tiempo suficiente o que antes ya habremos minimizado los efectos de la pandemia y ya no hará falta? A mí lo que me trasladan, insisto, es efectivamente que esa celeridad que se le pide ahora al Supremo de que resuelva poco menos que en cinco días, cuestiones que son muy complejas y que requieren además un amplio debate jurídico para argumentarlas perfectamente y para rechazarlas o aprobarlas en función de unos argumentos sólidos, es que es demasiado apremiante por parte de un Gobierno que insisten, tenía que haber hecho sus deberes. Yo creo que mejoraremos, gracias a la vacunación y a todas las medidas de prevención que tomamos los ciudadanos en nuestra responsabilidad individual, en el ejercicio de nuestra responsabilidad individual, mejoraremos esas curvas antes de que probablemente el alto tribunal se pronuncie, porque por el momento, insisto, solo se ha presentado este recurso, las comunidades autónomas que avanzaron que preguntarían al Supremo todavía no lo han hecho, con lo cual las cosas se dilatan más de lo previsible, de lo esperado y yo creo que con esa baza también jugaba el Gobierno cuando hizo esta jugada. Pues veremos qué es lo que ocurre. María Jamardo, periodista de Tribunales de Es Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Gracias a vosotros, ¿cómo lo ves?